Una de las principales causas de accidentes viales en el país no es solo la conducción a excesiva velocidad, además el irrespeto a las señales de tránsito también ha ocasionado graves consecuencias. Según autoridades del Viceministerio de Transporte, antes de la pandemia el promedio diario de fallecidos era de 3.9%, pero hoy se ha presentado una considerable baja. Comenzó la pandemia, tuvimos los cierres por el tema de restricciones de circulación y mientras estuvo vigente el cierre por cuarentena, los números de fallecidos cayeron hasta en un promedio de 1.9 fallecidos por día, es decir, casi más de la mitad de esta reducción. Según el reporte de las autoridades, desde la reapertura de la economía han incrementado los accidentes de tránsito y por ende la lista negra de fallecidos. Desde el 24 de agosto hasta el 30 de agosto, los primeros siete días de reapertura económica, el promedio de fallecidos diarios se volvió a incrementar y en este momento estamos ya otra vez en un promedio de cuatro fallecidos diarios, eso quiere decir que estamos incluso con niveles ligeramente superiores a los que teníamos previo a la pandemia del COVID. Una de las estrategias que se están implementando para disminuir los percances son la instalación de al menos 230 señales verticales, 1.450 metros lineales de señalización horizontal, demarcaciones de pasos peatonales, recuadros en paradas de autobuses y demarcaciones de flechas para identificación de sentido de circulación en la vía. Tenemos que entender que el tema de la seguridad vial lo tenemos que volver a poner al centro de nuestras estrategias viales, seguir promoviendo los mecanismos para contar con mejores señalizaciones y también generar esa conciencia de respeto, que así como le hemos avanzado durante todo este tiempo con el tema del COVID, donde hemos impulsado tanto que todos tenemos que tener la obligación de tener una mascarilla, igual tenemos que insistir que es igualmente importante que cuando conduzcamos todos tengamos nuestro cinturón y que todos siempre, por sobre todas las cosas, respetemos los niveles de velocidad. Estas acciones serán ejecutadas principalmente en las cabeceras departamentales del occidente del país. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Edgar García para Punto Noticias.